¡Suscríbete! 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 de primavera, mi esperanza y mi pasión, sabía que en el mundo no cabía toda la dulce alegría de mi pobre corazón, ahora, cuesta bajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar sueños con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá y 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